Buen día amigos, buen día querido Mario Weinfeld, ¿cómo va? Hola Víctor Hugo, buen día, ¿cómo estás? Bien, leyendo tu nota encontré un eje estupendo para todo lo que hay que contar de Vicentín hoy esta síntesis que tiene que el gobierno escucha y avanza empezás diciendo que la intervención empezó a actuar, que la UIF querés, ya que Alberto abre el diálogo sin frenar la iniciativa y quería que lo desarrollaras un poco porque la gente se ha hecho muchas preguntas, si el gobierno en esta punciada que se ha planteado va a salir derrotado o victorioso. Pregunta que, gracias Víctor Hugo, por lo pronto, siempre es agravidísimo por decirlo, al menos estar con Cintia García, entiendo. ¿Perdón? Estás con Cintia, digo, con Cintia García. Sí, está Cintia también, Cintia tiene un dato que aporta muchísimo, que parece una respuesta a tu nota. Cintia, buen día. Buen día Víctor Hugo, buen día compañeros, buen día Mario querido, ¿cómo va? Efectivamente, básicamente es la palabra de Alberto Fernández, un textual de Alberto Fernández, desmintiendo la tapa de hoy del diario Clarín. Por si no la leyeron y a los amigos que nos están escuchando, el gobierno intervino en Vicentín, pero negocia un rescate sin expropiación, dice Clarín, y esa es la presión de muchos de los medios de la maquinaria mediática. Textual de Alberto Fernández, la expropiación es la herramienta para poder rescatar la empresa, no hay otro modo. Exacto, sí, es así nomás, cuento, voy a comentar, como estamos charlando entre amigos, y nos están escuchando, y estamos ante una audiencia amiga, voy a contar algo que es una pequeña vergüenza, pero yo me acabo de despertar, o sea, no he decidido, porque terminé tarde, porque, bueno, está escribiendo la nota que comentó Víctor Hugo, y después uno en general se queda un poquito, no había cenado, ponele cuando se reviene de escribirla, y luego uno se queda un poco acelerado, esperando ver qué dicen los otros. Porque para ser francos, el encuentro entre Alberto Fernández, representantes de la empresa, algunos de sus abogados y demás, el gobernador Santa Fe, sino Perotti, por supuesto, deja un, abre esa hipótesis. Inclusive, para ser francos, es lo que cualquiera, uno mismo, podía pensar cuando Alberto Fernández llamó, o sea, convocó a Olivos, a una cúpula, una cúpula empresaria, de una empresa que produjo una especie de milagro inverso, Víctor Hugo y Cinth, o sea, una empresa que consiguió quebrar en un momento fantástico para su artilidad, una empresa importantísima, que tenía un gran capital, que tenía capacidad de acceder al crédito, que andaba fantástico, ¿qué pasó allí? Esto es lo que se busca y se investiga. Lo que Alberto Fernández todo el tiempo planteó, y el textual que menciona Cintia lo expresa muy bien, de entrada, Alberto Fernández le planteó que estaba haciendo un rescate. La palabra rescate, como todas, puede tener varias interpretaciones. El rescate es la finalidad, y el medio es la apropiación, que tiene como trámite, digamos, intermedio, necesario, la intervención. ¿Para qué se interviene una empresa? En el caso de Cintia, yo fui abogado hace una vez, o en el caso de otra vez, que en una empresa grande es difícil de explicar, pero, y en tiempos de tanta informática, por ahí las cosas se confunden. Pero vos pensá, por ejemplo, vos entrás a una empresa que se quedó sin pagar, entonces es desacción de pagos, está en una situación más que dudosa, está siendo investigada por ciertos manejos, vos querés que la empresa empiece a funcionar bien, que empiece a trabajar bien, que vuelva a ser redituable, inclusive que pague sus deudas, que son siderales, que funcionen. Vos qué haces, entrás, no sólo para tener el comando de la empresa, sino si me permitís una imagen que se aplica más, se aplicaría más, o se entendería más, en un pequeño boliche, para que no se pongan esas cosas, para que no se lleven los papeles, para que no escondan información. Esa situación que uno como abogado a veces ha visto en negocios pequeños o en empresas medianas, que se llevan, en otra época se llaman los libros de contabilidad, que eran materialmente, ahora las cosas funcionan de otra forma, pero tenés que entrar. Ahora, ¿para qué? La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué Alberto Fernández dice rescate? Para diferenciarlo, de la idea de que hay una especie de venganza, o de castigo, ¿cómo decir? Castigo acumulado, porque la empresa además, o sus autoridades, fueron los principales aportantes a la campaña de Macri, o sea que habría una especie como de rencor personal, y por eso se hace ese encante jugada. Lo que el presidente quiere desmentir, no, esto se hace por razones políticas y económicas, y demás, que se han desarrollado y que se conocen, y esta es la finalidad. se reúnen ahí, ayer se conversa, y a partir de ahí esto se elabora, a partir, bueno, de fuentes tenemos que conversar, y entonces, ¿qué es lo que dice, qué es lo que dice el presidente, qué es lo que se habla ahí, y qué es lo que dice, inclusive el gobernador Omar Perotti, que ciertamente está interesado en una salida que permita que Vicentín siga funcionando, funcionando, y que no haya mucha, digamos, mucha ebullición social en la provincia. Si hay una solución, si hay una solución, una alternativa superoperadora, se tomará en cuenta. Se dijo eso en la reunión por las fuentes que yo dispongo, que son, que no puedo decir quiénes son, pero que digamos que... No, no, ¿cómo? La alternativa superadora no es otra que pagarle al Estado, pagarle a los acreedores y mantener los puestos de trabajo. Correcto. ¿Y eso quién lo puede hacer en el mundo real? Nadie. Por eso es que, como decís en la nota de hoy, en Página 12, hay tan pocos interesados o ninguno de la actividad local. Totalmente. Y los pocos que hay y que dieron vuelta porque hubo revoloteo en este tiempo intermedio, digamos, en lo que va del año con él, o en lo que va del gobierno Alberto Fernández, digamos, respecto a esta situación, cuando empezó a hacerse patente la caída, la catástrofe de Vicentín, todos los que están, y en eso yo, en este momento no tengo todavía una información tan minuciosa, pero seguramente se irá conociendo, en pocos días las tendremos todos, aparece cualquier empresa, ni digo cuál, no importa, aparece cualquier intermediario. Uno se dio a conocer y salió por muchos lados, y uno conoce que José Luis Manzano, ¿no? Que se difundió el compañero del diario Raúl de la Torre o con todas varias veces. Aparecen y qué dicen en el mundo real. Dicen, sí, yo las compro, pero ¿cómo hacemos? El Banco de Nación, estoy hablando no de una información real, sino de una reconstrucción hipotética, pero va por ahí. Yo compro Vicentín, dale, yo rescato, sin expropiación, tú no, me digo que el Banco de Nación me condona el crédito. Hablamos de empresarios argentinos, de grandes empresarios, sabemos lo que hacen, entonces, ¿qué hacen? El Estado le paga, digamos, el Estado le subsidia la compra a un privado. Esa es la hipótesis real en el mundo concreto. Vos me decís, hay una empresa bondadosa y tiene que haga una pequeña ironía y que me perdone, bueno, y que me perdone quien la menciona. ¿Hay una empresa en la que esté una persona de dotes morales conocida, que esté Teresa de Calcuta, Juan Carlos, y compre, y se haga cargo de todo, y pague, y se haga cargo del muerto? No. No, no hay. Ahora, ¿y si lo viera? ¿Y si de pronto se transformara? ¿Y si alguien iluminara un gran empresario argentino? Bueno, si eso ocurriera, y Perotti fue muy cuidadoso en el modo en que lo dijo, dijo, el gobierno está dispuesto a escuchar. Y en general, lo que piensa el gobierno, eso no va a ocurrir. Ahora, si ocurriera, si ese milagro se diera, bueno, obviamente se puede ver. Estamos hablando, y hay gente que lo trabaja mejor, quizás estamos hablando pasivo de mil trescientos millones de dólares. No, si no es que vas con cincuenta lucas, ni con cincuenta millones de dólares. Ahora, también debe pasar algo de ideológico, estos tipos, en cuanto vieron que iba a ganar el gobierno con Alberto y Cristina a la cabeza, dijeron, nosotros no vamos a ser parte de ese mundo, y han querido como bajarse, porque si tenían millones de pesos para poner por Macri en la campaña, cuando todavía Macri no era presidente, es que tenían una situación muy buena en 2015, 2016, 2017 y 2018, el último balance de 2018, la doctora Julia Estrada del CEPA me contaba que fueron 118 mil millones de pesos de venta, en el 2018, imagínate, 2019, inmensamente ricos, aparecen, primero pidiendo dinero, y no dicen, ¿cómo piden dinero si están ganando dinero? Es una cosa enloquecedora, y después diciendo que no lo pueden pagar. Y una parte del dinero, pedido grande, cinco mil y pico de millones, después que sea Macri, había sido derrotado. Entonces, a la mesa de ayer del presidente, mi querido Mario Weintel, se ha sentado el personaje que viene a centralizar la idea Vicentín, que ha oestajado brutalmente al país, y a los ademas acreedores, un verdadero troán, que tendrá que dar, vos decís ahí, que la UF está seguramente creyendo próximamente, pero que además es un profundo enemigo ideológico, un enorme enemigo, tipo que realmente desprecia a este gobierno, y este gobierno sale a darle, por lo menos, buena cara, y bueno, venga, conversemos, ¿qué tiene para decir? ¿Qué tiene para acertar? ¿Por qué no digan ustedes? ¿Cómo es que esto no se puede hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen para contraponer? Me parece que no está mal, sobre todo para que no parezca, como bien decís en la nota, una venganza. Está bien eso, pero yo quisiera que no se pierda de vista en ningún momento la catadura del personaje que estuvo ayer frente al presidente de la República. No, yo voy a decir algo más. una cosa súper subjetiva que inclusive hoy no escribí porque bueno, lo escribí ayer, pero yo pensaba, uno puede permitirse desde cierta lógica de la política, decir, bueno, el presidente no debería recibir a esos tipos, ¿no? O sea, o no es que no estamos hablando de, por supuesto, todas las personas tienen todos los derechos del planeta, no estoy discutiendo, no estoy diciendo cómo es el trávite penal respecto de los CEOs o los directivos dicen que tienen todas las garantías constitucionales, no debe haber abuso de prisión preventiva, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario y probar lo contrario significa condena firme después de varias instancias. Todo eso está bien. En materia política el presidente puede manejar su agenda de cierto modo. Fernández es especialmente dialogista, tiene una modalidad que uno desde afuera, inclusive cuando yo vi la pregunta con franqueza ¿para qué lo llama el presidente? ¿no? Porque la investidura principal con estos tipos que son, vos usaste la palabra truánica, a mí me gusta, la suscribo y le agrego otra que empieza con tru, truchos, pero truchos con mucha plata que han gastado plata de los argentinos de forma descarada. Y Fernández lo recibe porque quiere hacer un gesto público que él considera muy importante. Es su forma de conducir. Viste, y al hacerlo insiste en lo mismo. Y también ahí, o sea, y el gesto procura demostrar esto y sin duda, como vos y yo sabemos, como todo bien se sabe, como Cintia sabe, la sociedad o la opinión pública lo recibe de modo distinto. Hay gente que no va a aceptar nada y también Alberto Canández que sabe, tienen claro que cuando él dice, cuando él produce este gesto, va a haber quien quiere interpretarlo de un modo tortuoso y que la empresa, sus voceros mediáticos, la catedra de abogados que existen y que se dicen juristas y qué sé yo, va a redoblar el parche. En todo caso, la acción del gobierno es clara. Entró la intervención, se va investigando, la investigación irá por tribunales y de nuevo, aunque hay una cantidad impresionante de cargos penales y de conductas desviadas, la política de expropiación tiene una finalidad económica, una finalidad de rescate de la empresa y una finalidad de intervenir, de participar en un mercado muy opaco y muy oscuro que es el mercado del comercio de granos y el mercado de las exportaciones, donde hay grandes jugadores y que es un gran productor de divisas y que también genera históricos estrangulamientos en el sector externo argentino. Todo eso está en discusión. La palabra rescate le importa, para José Hernández lo que quiere demostrar también el presidente es que no es propia porque le divierte, no es propia porque tiene, digamos, llegó al gobierno pensando en especial. Él, es propia porque esa es la herramienta disponible por el Estado. La instancia es. Y dentro de ese panorama la cintura podría ser lo cortés no quita lo valiente como pocas veces vale la frase. Lo cortés de atenderlos, escucharlos, ver qué tienen para decir, no va a quitar, espero que no, de ninguna manera lo valiente de llevar esta decisión hasta el límite exacto que haga justicia entre el Estado y los abusos padecidos por el Estado con esta empresa. Mario, esto es un gusto que de vez en cuando me gustaría darme, fue intuitivo. Empecé a leer la nota, por supuesto maravillado como siempre porque a mí me gusta mucho cómo escribís y además vi que tenía mucha data, mucha conversación, mucho preguntar y que te dijeran cosas y dije, en vez de leerla que es lo que muchas veces hago o por lo menos tomarla como eje de mi propio discurso, quise charlar y darme este gusto enorme. Muchísimas gracias y que se repita. Ojalá, Víctor Hugo, siempre es un gusto enorme estar con vos, con la gente de tu producción con la que tengo tantos datos, reencontrarme con Cintia que hace muchísimo que no hablábamos y hablar así y decirte francamente. Yo no, en general no escucho, yo vuelvo a leer mis notas por razones prácticas, nunca las leo en voz alta. Vos lees mis notas mejor que el modo que yo las escribo. Es formidable. Y te agradezco aparte siempre tu enorme generosidad y es un buen despertar para mí este. Abrazo enorme, abrazo a todos. Gran abrazo. Hemos hablado con Mario Weinfeld. La Mañana Una Señal